Me vienen contando historias que yo por sabía las tengo hervías No pienso de hacer memoria porque si lo hicieras me pongo a llorar Me dicen los apellidos, el nombre y la calle me danza en borbar Y a veces, cariño mío, de oír tantas cosas me muero de pie Como yo no las quiero sentir, hacia adentro me pongo a decir Cariño, cariño ciego, yo te mando vida mía Y nadie apaga este fuego, ni de noche ni de día Cariño que me cantaba y me puso como loca Cariño que me hizo esclava de los besos de tu boca Cariño al que yo me entrego, cariño al que yo me entrego Me muero si no respiro, al aire de tu suspiro Cariño, cariño ciego Sarcillo de piedras finas, brillantes y oro me sueles traer Seguro que te imaginas que así más contenta me vas a tener No quiero de tu persona, las minas de oro del rey Salomón Ni busco lucir coronas, me basta y me sobra con tu corazón Y en silencio me suelo llorar Como llora la lluvia en el mar Cariño, cariño ciego, yo te tengo vida mía Y nadie apaga este fuego, ni de noche ni de día Cariño, cariño que me cantaba y me puso como loca Cariño que me hizo esclava de los besos de tu boca Cariño al que yo me entrego, cariño al que yo me entrego Me muero si no respiro, al aire de tu suspiro Cariño, cariño ciego